Buenas, estamos con Pepe, nuevo franquiciado de Palma de Mallorca y queríamos saber un poco de información de él y de dónde está su centro. Buenas, como ha dicho Darío, me llamo Pepe. Vamos a inaugurar en Manacor, en el pueblo de Manacor, en el centro comercial Sextasión, que está justo al lado de la estación del tren, en el paso del ferrocarril número 2. ¿Y cuándo abrís, Pepe? El día de la inauguración va a ser el día 1 de septiembre. Será abierta al público, para todo el mundo, todo lo que nos quiera conocer. Ahí estaremos. El Albato Street también estará operativo a partir del 1 de septiembre. Será el mismo servicio que da Albato en sus centros, pero a domicilio. También, que se me olvidaba, para todo tipo de vehículos, camiones, caravanas, todo tipo de vehículos. Sí, sí, esa es la idea. Buenísima idea. Sí, señor. Pues encantado y que tengan mucha suerte, mucho ánimo. Gracias y vamos a empujar todos juntos para adelante. Claro que sí. Muy bien.